Un, dos, tres, sí Suena mi despertador, una vez más todo ya pasó Solo veo un resfandor y cuando aparece a mi alrededor Alguna forma, en algún lugar, ya sabré dónde pasar Mi conciencia activar, mi esqueleto a movilizar A veces yo me pregunto si todo eso tiene algún sentido Mi cabeza reventará, tú por no saber qué pasará Este sistema me ayudará Este sistema me reventará Mañana será igual Si no reaccionas, nada va a dar Mañana será igual Si no reaccionas, nada va a dar Suena mi despertador, otro día más que ya empezó No deseo despertar, ni tampoco quiero trabajar De alguna forma, en algún lugar, ya no sé cómo empezar Mi conciencia desactivar, ni es que le va a movilizar A veces yo me pregunto si todo eso tiene algún sentido Mi cabeza reventará, mi cabeza reventará Mi cabeza reventará, por no saber qué pasará Este sistema me ayudará Este sistema me reventará Mañana será igual Mañana será igual Si no reaccionas, nada va a dar Mañana será igual Si no reaccionas, todo será igual Será igual Será igual Será igual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!